¡Hola chicos! Hoy os traigo un vídeo diferente ¿Qué haces aquí? Esa es Fiona, mi pinche, ya está, se ha colado en el vídeo Quería hacer unos cambios en mi canal Ahora que ha empezado el curso y todo Me gustaría hacer, Fiona Colgar un par de vídeos a la semana Hace una semana o así he estado tocando un vídeo diario Ha resultado difícil, pero como tenía tiempo, era verano y todas esas cosas Pues he pensado, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a colgar uno diario Así que durante mi una, este curso Si puedo hablar porque me está tirando todo al suelo Voy a colgar un par de vídeos a la semana Digo un par porque si tengo mucho tiempo esta semana, no sé Lo que sea, quizá colgo tres o los que se pueda Así que intentaré colgar dos Y no dos días aleatorios, sino que me gustaría buscar Me gustaría buscar dos días fijos a la semana Para colgar vídeo Es decir, en una hora, por ejemplo, a las cuatro Como he estado haciendo estos días que he estado colgando a diario un vídeo Que cada día a las cuatro colgaba un vídeo Entonces, pues eso, pues dos días a la semana A las cuatro colgar un vídeo mío Aún no he pensado los días Si queréis ponerlo en los comentarios A ver qué dos días sería mejor que colgara un vídeo Y también quería pediros Si tenéis más peticiones de canciones Para que yo pueda hacer Las tengo apuntadas dos en una libreta Casi ya las he terminado, todas las que me habéis pedido Así que me he quedado casi sin peticiones Tengo algunas aún por hacer Que llevan más tiempo O de traducción O lo que sea Y así que si vosotros tenéis más peticiones Dejádmelo también aquí abajo en los comentarios Sobre todo el idioma en que queréis que las cante En catalán, en castellano o en inglés Y yo me las apunto todas Y las voy a ir colgando dos por semana Y bueno, como se me da fatal hablar Me da mejor cantar Tengo aquí mi ukelele Quería cantaros un fragmento De la canción Gemele, no Lilo De la película Disney Lilo y Stitch Así que ahí va Totalmente en directo Sin micro ni nada Ahí va, eh O kapua mae hulekala Kapua maina ika mauna Ike kuahiwi o mauna kea Kea maela i gila wea Malamala ma iwahine kapu Ike kuahiwi o mauna kea Kea maela kea maela kila wea Malamala ma iwahine kapu A kalaru wei kaona i ka maela kea maela kea maela kea maela kea maela Eso es todo Y muchas gracias por verme Somos ya los dos suscriptores Me hace muchísima ilusión Sé que no es mucho Porque hay muchos youtubers por ahí Que tienen muchísimos, miles de suscriptores Pero estoy muy feliz haciendo esto Y me gusta mucho que os guste lo que hago Así que muchísimas gracias Gracias por estar ahí Por escuchar mis vídeos Por darle like Y enviarme vuestras peticiones Vuestros comentarios Que son preciosos Y nada Muchísimas gracias por estar aquí Un besito Adiós